Estamos muy ansiosos, muy contentos, y bueno, quiero aprovechar para contarles un poquito cómo viene la mano. Nosotros nos habíamos tratado de comunicar con él en muchas ocasiones, sabemos que es un artista copado, que ayuda a instituciones, bueno, y no habíamos tenido respuesta, era la verdad, y bueno, nos llegó ese llamado sorpresivo estos días antes de que nosotros larguemos la publicidad, donde nos ofrece él venir acá, es más, sacó una localidad de su gira para agregarnos a nosotros, nos hizo un descuento en el precio, que eso también es importante, para que podamos tener esta entrada accesible, porque en otros lugares la entrada vale 4.000 pesos, de 2.000 para arriba, nosotros tenemos un precio de 1.500, que es solamente para cubrir gastos, y por eso por ahí queríamos explicarlo, porque por ahí hay personas que lo notan por ahí caro, pero queremos que sepa que un evento de estos tiene sus gastos, ¿no? Salón, sonido, policía adicionales, bueno, hay muchos gastos, alojamiento, hotel, comida para esta gente, porque viene de muy lejos y se queda a dormir acá, que hay que cubrirlo sí o sí. Claro, bueno, entre las razones por las que se cambia de escenario, digo, a un lugar más céntrico, dejando el barrio, tiene que ver con esto y tiene que ver con los requerimientos técnicos. Claro, sí, tal cual, nosotros habíamos pensado usar el salón municipal del barrio Unión, el gimnasio, que es muy lindo, pero hay un problema técnico que no tiene acústica, entonces los sonidos no pueden trabajar tranquilos y no se iba a escuchar, así que nosotros lo que queremos es brindarle un buen show a la gente y que este artista se sienta cómodo, y que le den ganas de volver, no vamos a estar dudando de si vamos a tener una buena noche o no, dependiendo del sonido, así que optamos. Bueno, Sebastián Córdoba, se confirma la fecha del día 20, pasa del barrio al Club Atlético. Sí, vamos a hacerlo el lunes 20, en Club Atlético, les comentamos también que es un evento familiar, que los niños no pagan, las entradas se cobran a partir de 13 años, que bueno, si son un grupo familiar muy grande, también tenemos otras opciones de pago, la idea es que puedan ir todos en familia, va a arrancar a las 19 horas, y vamos a estar terminando aproximadamente entre 12 y 1, porque sabemos que el otro día se trabaja, todos trabajamos, así que queremos que nadie se lo pierda. Bien, ¿cómo hacen aquellos que ya quieren reservar la entrada o quieren pagarla? Bien, eso es un dato muy importante, porque tenemos posibilidad de vender entradas anticipadas hasta el día viernes, que el día viernes nosotros tenemos que estar ya en contacto con los chicos de la banda que van a venir viajando, así que anticipadas hasta el día viernes, después en puerta van a salir un poquito más cara, porque ya se van a encargar la gente, los que trabajan ahí con Sebastián Mendoza, por eso los invitamos a que se comprometan y puedan también adquirir su entrada, a precio bajo, que lo tenemos nosotros, 1.500. Y bueno, se comunican con nosotros, a Jóvenes por el Barrio, en las páginas Facebook o Instagram, o al celular 2920-6332-12, que es el mío, llevamos a domicilio, así que nada, no se lo pierdan. Bueno, verdadera fiesta, porque lo conocemos ya de la participación en fiestas populares, y además, bueno, viene a coronar el esfuerzo que siguen haciendo ustedes para, sobre todo las obras de la sede. Sí, sí, la verdad que sí, esta es una oportunidad única para nosotros, que con esto, si nos sale bien, ya tendremos asegurado el Día del Niño, que es en agosto, estamos ahí a nada, tenemos muchos gastos para agosto, que bueno, ahora todo lo que hemos trabajado hemos estado invirtiendo en el salón, y queremos hacer el Día del Niño, entonces esta es nuestra oportunidad de que sale, de que lo podamos lograr. También tenemos artistas invitados que vienen desde Bahía Blanca, que son espectaculares, unas chicas con unas voces terribles, así que nada, los invitamos, que no se lo pierdan, porque va a ser una noche única.